El señor Irriba arregle la pantera Por favor No me meta la mano A ver A ver, vamos a ver, la pantera se agarra Va a pasar las horas Se apoya a la hora de pasar Mario continúa O sea, continúa Es una, es una imagen Y vamos con, hay una más creo Tenemos una imagen más No, es la segunda La segunda queja que tenía Mario Irriba Que era que, supuestamente la pantera se retira el casco A ver Ahí la tiene, señor A ver, a ver, si el resto por favor No nos interesa que ustedes vean Nosotros tenemos que ver para ver qué pasa Gracias No, por favor A ver, señor, señor jefe ¿Qué tendría que decir entonces? Señor Irriba, en cuanto a la primera Si usted tiene razón, por supuesto, señor Señor Pantera, le ruego que la próxima vez no lo vuelva a hacer Gracias, eso es todo Muy bien, ya está dicho Yo no quería reclamar porque, ok No perdí por eso Pero para la próxima sería correcto que no te apoyes en el queso Porque desconcentra De verdad que desconcentra A la próxima la voy a hacer así La voy a hacer así Para que se asuste con más razón No te he hecho nada No ha sido mi intención asustarte Discúlpame Yo no tengo la intención Aparte no es necesario tampoco que hagas ni así, ni así, ¿no? No, simplemente que lo mires La culpa del caso Mario Irriba, por favor, perdóname ¿Sí? Ya, a ver Porque todo tiene que terminar así Quieres un besito en el cachete también Bueno Gracias, gracias